Voy a empezar a grabar. Bien, este curso es flujo de fluidos, pero yo tenía preparada esta clase para el curso Fenómenos de Transporte, por eso ven ahí que dice Fenómenos de Transporte. ¿Qué es lo que quiero ver hoy día? El flujo al interior de tuberías que tiene que ver con el número de Reynolds y flujos laminares y turbulentos y saber que cuando uno está al interior de tuberías hay una cierta longitud que se le llama la longitud de entrada. Ya que es relevante cuando uno hace ciertos estudios en flujo al interior de tuberías. Primero, el flujo a través de ductos o tuberías se utiliza en calefacción, enfriamiento y en redes de distribución de fluidos, ya el típico uso de bombas. Usualmente el fluido se fuerza a fluir mediante un ventilador o bomba a través de una sección del flujo. La fricción, ya que son las pérdidas que una de las pérdidas que nosotros queremos estudiar ahora, se relaciona con la caída de presión. O sea, esta fricción genera una caída de presión y las pérdidas de carga durante el flujo. Ya la caída de presión se utiliza para dimensionar la potencia necesaria de bombeo. Ya por eso ustedes recuerdan que tenemos, utilizamos la ecuación de Bernoulli, pero además les agregamos un término de pérdida de carga, que era el delta H que utiliza el profesor Jorge o el HL que me gusta utilizar a mí, que es exactamente lo mismo. Bien. Y entonces, conociendo esa pérdida de carga, también nosotros tenemos un H de la bomba, ¿cierto? Que es el que nos permite dimensionar la potencia de bombeo. O también tenemos un H de la turbina que nos permite dimensionar cuál va a ser el trabajo que le vamos a entregar a la turbina. Recuerden que la bomba es un instrumento, un equipo que genera trabajo sobre el sistema, ¿cierto? Sobre el sistema fluido, hace que el fluido se mueva. En cambio, en el caso de las turbinas, es el sistema el que genera trabajo, ¿ya? Eso es importante porque en la primera ley de la termodinámica, nosotros tenemos distintos signos para el trabajo, ¿cierto? No voy a entrar mucho ahí. Los líquidos suelen transponerse en tuberías circulares debido a que transportarse, perdón, en tuberías circulares debido a que pueden resistir grandes diferencias de presión entre el interior y el exterior sin distorsión considerable de esta tubería. En cambio, estas tuberías no circulares o los ductos rectangulares, por lo general se usan en sistemas de climatización en edificios donde la diferencia de presión es relativamente pequeña. ¿Y por qué? Porque estos ductos tienen costos de fabricación e instalación más bajos. Ya es como en las calles que a veces se usa asfalto y uno puede notar que a veces en las calles el pavimento se rompe muy fácilmente y es porque utilizan materiales que están destinados solo a que pasen autos, sin embargo ahí pasan camiones, entonces eso hace que el material no funcione bien. No sé si me explico. Básicamente uno siempre trata de, en ingeniería, abaratar costos y se realizan estos abaratamientos de costos cuando es posible, cuando es posible en el caso de flujo al interior de tuberías, cuando nosotros queremos utilizar estos sistemas de climatización y hay más baratos los ductos rectangulares que los circulares. Bien, en flujo de fluidos es conveniente trabajar con una velocidad promedio. Nosotros siempre estamos trabajando con velocidades promedios. En el curso Fenómenos de Transporte nos interesaba de alguna forma conocer cuál era esta ecuación que nos permitía dibujar este perfil de velocidades. En este caso ya queremos trabajar simplemente con la velocidad promedio en una cierta región de la tubería. Esta velocidad promedio permanece constante en flujo incompresible cuando el área de la sección transversal de la tubería es constante. Y si no, si varía esta área de la sección transversal, que es esta, cuando ahí varía, uno lo que hace es aplicar la ecuación de continuidad, considerando que es, recuerden ustedes que la ecuación de continuidad es densidad por velocidad por área, ¿cierto? Eso les da un flujo másico, ¿cierto? Y esta ecuación de Rho1, B1, A1 es igual a Rho2, B2, A2. Si cambia el área, ¿cierto? Pero permanece la densidad constante, necesariamente la velocidad promedio varía. ¿Ya? Que es lo que aplicábamos la, creo, la semana pasada en el taller. La fricción entre las partículas de fluido en una tubería ocasiona elevaciones de temperatura en el fluido, como resultado de la transformación de esta energía mecánica en térmica sensible. Pero por lo general este término se desprecia, porque estas pérdidas que producen una elevación de temperatura, esa elevación de temperatura es muy pequeñita. En el flujo de fluidos el principal efecto de la fricción tiene que ver con la caída de presión, y por lo tanto cualquier cambio importante de temperatura del fluido se dé a la transferencia de calor. ¿Ya? Y para los que están paralelamente con el curso de fenómenos de transferencia de calor, es súper interesante que en estos dos cursos, en flujo de fluidos y fenómenos de transferencia de calor, en ambos utilizamos una ecuación de conservación de energía. Sin embargo, en este curso de flujo de fluidos nos interesa la energía, la conservación de energía mecánica. En cambio, en el curso de fenómenos de transferencia de calor, nos parece mucho más relevante el flujo de calor. En el curso, en este curso en particular, hablamos de transporte de fluidos, y ahí cuando hablamos de transporte de fluidos, lo más importante son las caídas de presión, porque los fluidos se mueven a través de una caída de presión. ¿Ya? No sé si por ahí ustedes pueden notar la diferencia. Voy a asumir que sí. El flujo a través de tuberías a bajas velocidades es en líneas de corriente aproximadamente paralelas, que sería este flujo laminar que ven en esta lámina. Esta es una fotografía que tomé del libro Sengel. El flujo turbulento se caracteriza por fluctuaciones en la velocidad y movimiento desordenado, que es lo que se observa acá. ¿Ya? Y este es un régimen de transición donde uno puede ver ciertas láminas, pero hay un inicio a un cierto desorden. En ingeniería, la mayoría de los flujos son turbulentos, principalmente porque nos permiten mejorar estos fenómenos de transferencia. ¿Ya? Estos fenómenos de transporte. El flujo laminar se encuentra cuando los fluidos son muy viscosos, como aceites que fluyen en tuberías o pasajes estrechos. Pero la intensa mezcla del fluido en el flujo turbulento como resultado de estas rápidas fluctuaciones mejora la transferencia de cantidad de movimiento entre las partículas de fluido, lo que aumenta la fuerza de fricción sobre la superficie y, por lo tanto, la potencia de bombeo. ¿Ya? Aquí es cuando comenzamos a hablar de estas pérdidas viscosas, cierto producto de estas láminas de fluido que interactúan unas con ellas, básicamente haciendo que hay una gran fuerza de fricción sobre ellas y con la superficie de la tubería y, por lo tanto, existen estas pérdidas de carga, estas pérdidas viscosas y se necesita una mayor potencia de bombeo. Es decir, cuando nosotros planteamos la ecuación de balance de energía, que es principalmente Bernoulli, cierto, vamos a tener P1 partido en gamma más V cuadrado partido en 2G más Z1 más un H de turbina, va a ser igual al P2 partido en gamma más V2 al cuadrado partido en 2G más Z2 espero que se vea bien más el H de la bomba más el HL en esta ecuación que es lo que va a pasar que este término se va a hacer más grande y por lo tanto vamos a tener que este también se vea incrementado ¿ya? por eso aumenta la potencia de bombeo necesaria no sé si lo ven este es el término de pérdida de carga debido a la a estas debido a la fricción o a estas pérdidas viscosas que siempre menciona el profe Jorge y este la variación de este numerito hace que este numerito también tenga que ser más grande ya recuerden que la potencia el H de la bomba se relaciona con el trabajo de la bomba y aquí no quizás ustedes me puedan ayudar el arroz U por el H de la bomba según el taller que ustedes desarrollaron la semana pasada ¿se acuerdan? sí profe ya si es que tengo un error por favor avísenme bien la transición de flujo laminar a turbulento depende de la geometría la rugosidad de la superficie la velocidad de flujo la temperatura de la superficie y el tipo de flujo entre muchos otros factores y lo que nosotros utilizamos para estudiar esta si estamos trabajando con un flujo laminar un flujo turbulento al interior de esta tubería es una relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas básicamente el número de Reynolds que es la densidad del fluido ¿cierto? por la velocidad promedio que lleva el fluido al interior de la tubería por el diámetro de la tubería partido de la viscosidad dinámica del fluido a las condiciones del flujo a grandes Reynolds las fuerzas inerciales que son proporcionales a la densidad del fluido ¿cierto? estas fuerzas que están acá arriba y al cuadrado de la velocidad del fluido son grandes en relación con las fuerzas viscosas y por lo tanto estas últimas no pueden evitar las fluctuaciones del fluido a números de Reynolds pequeños las fuerzas viscosas son lo suficientemente grandes como para mantener el fluido en línea ¿ya? y el número de Reynolds en donde el flujo se vuelve turbulento y hablamos de flujo no de fluido se llama Reynolds crítico para una tubería circular equivale a 2.300 ¿ya? es posible que nosotros estemos con un fluido aire por ejemplo con un gas y uno dice eso es incompresible o sea eso es compresible sin embargo si está fluyendo a un número de Reynolds lo suficientemente bajo cuando esté como con régimen laminar nosotros a veces podemos asumir que eso está se comporta como un flujo incompresible ¿ya? y ¿cómo determinar este D que aparece acá? depende de la tubería o el ducto con el que ustedes estén trabajando si están con un ducto circular SD es el diámetro si están con un ducto cuadrado SD que aparece acá es el lado de la tubería del ducto cuadrado y si estamos hablando de un ducto rectangular SD se calcula así 2AB más A o sea partido en A más B donde A y B son los lados de esta tubería rectangular ¿se entiende? ¿se entiende? básicamente para el número ¿sí? ya para el número de Reynolds entonces nosotros ocupamos algo que se llama diámetro hidráulico y ese diámetro hidráulico se define como 4 veces el área de la sección transversal partido en el perímetro ¿sí? por eso les dan distintos valores dependiendo del tipo del ducto ahora esto tiene que ver con la región de entrada y el flujo totalmente desarrollado donde nosotros solemos trabajar en esta región en el perfil totalmente desarrollado se considera un fluido con velocidad uniforme al entrar en la tubería una vez que ingresa a la tubería las partículas en la capa que están en contacto con la superficie de la tubería se detienen por completo ¿cierto? y esa es como la condición de no deslizamiento y por conservación de masa entonces hacia el centro de la tubería la velocidad del flujo tiene que aumentar creándose un gradiente de velocidad que es este que ustedes pueden observar ¿ya? donde si está este fluido totalmente desarrollado se observa se observa este perfil parabólico la región del flujo en que se sienten los efectos cortantes viscosos provocados por la por la viscosidad se llama capa límite ¿ya? y en este caso ustedes pueden ver que esta capa límite al principio es muy pequeñita y se va agrandando hasta que el fluido queda totalmente desarrollado y no existe una capa límite sino que está como todo trabajando en o sea desaparece la capa límite ¿ya? saber de que está ahí esta capa límite divide el flujo en la tubería en dos secciones la región de capa límite donde los efectos y cambios de viscosidad son considerables que es esta sección de entrada y la región de flujo y rotacional donde los efectos de flexión son despreciables y la velocidad permanece constante en la dirección radial el espesor de la capa límite aumenta hasta que alcanza el centro de la tubería y la llena por completo que es lo que yo les decía hace un rato el perfil de velocidad de la zona totalmente desarrollada es parabólico en el flujo laminar y un poco más plano cuando estamos trabajando un flujo turbulento debido al movimiento de vórtices y una mezcla más vigorosa en la dirección radial entonces cuando nosotros estemos con un flujo laminar vamos a poder observar este flujo para este perfil de velocidad es parabólico pero cuando estamos con un flujo turbulento el perfil de velocidad es más bien rectangular ¿cierto? en cualquiera de los dos casos nosotros siempre estamos trabajando con una velocidad promedio dentro de este curso ¿ya? y la velocidad promedio se refiere a la velocidad promedio de todas las capas del fluido en una cierta posición en la sección transversal de la tubería ahora el esfuerzo de corte en la pared de la tubería se relaciona con la pendiente del perfil de velocidad ¿ya? cuando el perfil de velocidad permanece invariable en la región hidrodinámicamente desarrollada que es en esta región el esfuerzo de corte en la pared también permanece constante que este esfuerzo son estas flechitas que se dibujan acá la caída de presión es más alta en las regiones de entrada de la tubería es decir en este sector y el efecto de la región de entrada siempre es aumentar el factor de fricción promedio para la tubería cada vez que nosotros tenemos un cambio de de longitud de un cambio del diámetro de la tubería vamos a tener un 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 aumento de este factor de fricción ¿ya? y el aumento del factor de fricción puede ser importante en tuberías cortas pero es despreciable en tuberías largas ¿ya? y aquí está el cómo calcular la longitud de entrada que tiene que ver con el número de Reynolds y el diámetro de la tubería y si estamos en régimen laminar o régimen turbulento no no quiero entrar mucho en esto porque me interesa hablar de de esta velocidad promedio al interior de las tuberías ¿cierto? este es un término que nosotros vimos en fenómenos de transporte donde tenemos este famoso flujo de Hagen-Posuil perdón por la pronunciación pero es básicamente cuando ustedes tienen una tubería circular ustedes pueden calcular esta velocidad al interior de la tubería pensando en el radio ¿cierto? y es como varía como dos veces la velocidad promedio por uno menos la posición en la que ustedes estén en la tubería al cuadrado partido en el radio total de la tubería al cuadrado ¿ya? y la velocidad promedio en el flujo laminar totalmente desarrollado en esta tubería es la mitad de la velocidad máxima es decir dos veces la velocidad promedio ¿ya? esto es la velocidad máxima en el centro de la tubería por eso es R igual a cero ¿ya? ¿y por qué quería llegar a esto? porque en este flujo laminar nosotros podemos calcular la caída de presión que es importante yo sé que este ejercicio lo hemos resuelto y de hecho fue como el último problema que se resolvió para fenómenos de transporte que la caída de presión entre los puntos 1 y 2 se puede calcular como 32 veces el mu la velocidad perdón el mu es la viscosidad dinámica el L es la longitud de la tubería la velocidad promedio partida en el diámetro de la tubería y en este caso una caída de presión ocasionada por efectos viscosos ¿cierto? representa una pérdida de presión irreversible llamada pérdida de presión y este delta P es el delta PL para que se utiliza este delta PL para destacar que es una pérdida y como yo calculo esa pérdida para un flujo laminar con esta ecuación que nosotros conocimos en fenómenos de transporte en la práctica es conveniente expresar la pérdida de presión para todos los tipos de flujos internos totalmente desarrollados ya sea laminar o turbulento en tuberías circulares o no circulares con superficies lisas o rugosas tuberías horizontales o inclinadas todas estas esta pérdida viscosa la podemos calcular como un cierto F ya que ya vamos a ver que es la longitud de la tubería partido en el diámetro o el diámetro hidráulico de esta tubería si es que es una tubería no circular por la densidad por la velocidad promedio al cuadrado partido en dos si se fijan esta forma es similar a la que utilizamos la semana pasada para calcular esta 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 pérdida de carga se acuerdan que teníamos un n por una velocidad al cuadrado partido en dos donde ese n podría ser todo ese factor que aparece acá bien el término rho B promedio al cuadrado partido en dos corresponde a la presión dinámica el F es el factor de fricción de Darcy también llamado Darcy Waysbach que se puede calcular como ocho veces ese esfuerzo cortante se acuerdan que les mostré ese esfuerzo cortante acá en la tubería ya por eso era importante mencionarlo porque es ocho veces ese esfuerzo cortante partido en rho por la velocidad promedio al cuadrado y en una tubería circular en régimen laminar el factor de fricción es independiente de la rugosidad de la tubería y ahí vamos a tener que este factor de fricción de Darcy va a ser 64 veces el Reynolds ahora cuando no estamos en régimen laminar nosotros vamos a tener que determinar ese factor F a través de un diagrama que es el diagrama de Moll ¿ya? ahora la pérdida asociada a la caída de presión es HL igual a ese delta PL que ya vimos como se calculaba partido en rojé que es esta expresión que está acá F por L partido en D velocidad al cuadrado promedio partido en 2G la pérdida de carga HL o el delta H que les menciona el profe Jorge representa la altura adicional que el fluido necesita para elevarse por medio de una bomba con la finalidad de superar las pérdidas de fricción en la tubería como si es la altura que necesita la dirección vertical la pérdida de carga se produce por viscosidad y se relaciona directamente con el esfuerzo de corte de la pared del tubo nuevamente estas pérdidas de carga hablamos de pérdidas viscosas la potencia de bombeo necesaria entonces para superar la pérdida de carga se determina con esta ecuación que es la potencia de la bomba que es el flujo volumétrico por este delta PL que sería el flujo volumétrico por ro por G por este HL que es la pérdida de carga del sistema producto de estas pérdidas viscosas de fluir a través de la tubería y que sería el flujo másico por G por este HL o delta H que ocupa el profe Jorge ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe Súper Y aquí está la ley de Pulseville que dice que un flujo volumétrico de flujo laminar en una tubería horizontal de diámetro D y longitud L se puede calcular con la siguiente ecuación utilizando la velocidad promedio que yo recuerdo que para los que hicieron fenómenos de transporte conmigo el semestre pasado en algún problema tenían que llegar esta expresión la presión en el punto uno menos la presión en el punto dos todo eso multiplicado por el área que es pi por D cuadrado y queda dividido en 128 mu L para un cierto flujo volumétrico la potencia de bombeo necesaria es proporcional a la longitud de la tubería y a la viscosidad del fluido pero inversamente proporcional a la cuarta potencia del diámetro de la tubería ¿cierto? recuerden que cuando ustedes están multiplicando un término están diciendo que es inversamente proporcional y cuando lo están dividiendo es directamente proporcional la potencia de bombeo necesaria para un sistema de tubería se puede reducir por un factor de 16 cuando se duplica el diámetro de la tubería eso es una de las de las cosas que ustedes pueden derivar de esta ecuación de la ley de Poiseuil ¿ya? y tenemos por ejemplo relaciones para calcular este factor de fricción F cuando ustedes tienen un flujo laminar completamente desarrollado ¿cierto? que dependiendo de la tubería ustedes pueden calcular y por ejemplo en un ducto circular es fácil el factor de fricción es 64 partido en Reynolds sin embargo cuando ustedes tienen un ducto rectangular depende de la relación entre los lados de este rectángulo y son distintas ecuaciones para este factor de fricción ojo flujo laminar también tienen algunas expresiones para el caso que estén con un ducto elipsoide o con un ducto que sea triangular ¿ya? ahora ¿qué pasa con el flujo turbulento que es lo que realmente nos interesa todo lo que acabamos de ver recién es para flujo laminar pero nos interesan los flujos turbulentos porque nosotros para mejorar la la transferencia de masa de calor nosotros necesitamos trabajar con flujos turbulentos ¿ya? por lo tanto en ingeniería la mayoría de los flujos están en régimen turbulento la teoría del flujo turbulento aún no se conoce totalmente este es un libro de el 2000 sobre el 2010 por si acaso por lo que se debe apoyar en experimentos y correlaciones empíricas o semiempíricas y recuerden que lo que nosotros siempre hacemos es modelar la realidad a través de ciertas ecuaciones que todavía o sea que este trabajo se ha hecho desde hace mucho tiempo y todavía sigue funcionando el flujo turbulento está relacionado con valores mucho más altos del coeficiente de fricción hablamos de ese coeficiente de fricción F transferencia de calor y transferencia de masa ¿cierto? nos permite mejorar la transferencia de calor y la transferencia de masa este flujo turbulento aún por un flujo promedio en estado estacionario el movimiento en remolino en flujo turbulento provoca fluctuaciones importantes en los valores de la velocidad la temperatura la presión y la densidad cuando hablamos de flujo compresible y estas fluctuaciones caóticas de las partículas de fluido tienen un papel dominante en la caída de presión ya por eso siempre nosotros estudiamos la caída de presión en las tuberías y estos movimientos aleatorios se deben considerar en análisis junto con la velocidad promedio ya qué pasa con estos remolinos el flujo turbulento se caracteriza por fluctuaciones aleatorias y rápidas de regiones giratorias de fluido llamadas remolinos esos son los remolinos a través del flujo y estos remolinos proporcionan un mecanismo adicional para transferir movimiento y energía ¿por qué? porque permiten que moléculas distintas de distintos lugares del fluido entren en contacto y al entrar en contacto entonces existe esta transferencia de energía y movimiento también y recuerden que acá es importante este esfuerzo cortante en flujo turbulento el esfuerzo cortante el esfuerzo de corte se puede dividir en dos partes un componente laminar y un componente turbulento que explica la fricción entre las partículas de fluido fluctuante y el cuerpo del fluido siempre que hay en un flujo laminar aunque el las láminas del fluido estén ordenaditas hay un cierto esfuerzo cortante porque las láminas que están más cercanas al centro obligan a moverse a estas láminas de fluido que están más cercanas al tubo porque recuerden que por condición de no deslizamiento la velocidad de estas láminas que están justo en la en en la tubería están con la condición de no deslizamiento y no se mueven en el perfil de velocidad el perfil de velocidad más plano en un flujo laminar con una caída brusca desde la pared de la tubería cierto por esta condición de no deslizamiento y el perfil es más plano permite la aproximación de perfil de velocidad uniforme comúnmente utilizado en el flujo turbulento totalmente desarrollado en una tubería y el esfuerzo de corte en la pared que está relacionado con los gradientes de velocidad son mayores en flujo turbulento en este tipo de flujo que para una pared en flujo laminar esto claramente no está a escala pero si se fijan en un flujo turbulento las láminas está este ángulo que se forma entre el aumento de estos son los perfiles de velocidad este aumento es más pronunciado en el flujo laminar que en el flujo turbulento ya no quiero pasar por esto quiero llegar a este término de las rugosidades el espesor de la subcapa viscosa voy a tener que comentarlo todo lo siento el flujo turbulento a lo largo de una pared se puede considerar que tiene cuatro regiones según su distancia desde la pared hay una subcapa viscosa que es la capa delgada junto a la pared donde los efectos viscosos son dominantes y el perfil de esta capa es casi lineal y el flujo de líneas de corriente aproximadamente paralelas como un flujo en el flujo laminar luego de esta subcapa viscosa que es la que está más cercana a la pared está una capa de amortiguamiento donde los efectos turbulentos se vuelven significativos pero el flujo todavía está dominado por estos efectos viscosos y entonces tiene que estar un poco alineado luego viene la capa de transición donde los de la difusión molecular y se observan estos remolinos ya el espesor de la subcapa viscosa que es la más cercana a la tubería es muy pequeño usualmente menor que 1% del diámetro de la tubería pero tiene un papel dominante en las características del flujo debido al considerable gradiente de velocidad que implica la pared amortigua cualquier movimiento de remolino y por lo tanto el flujo en esta capa que es la capa más chiquitita cercana a la tubería es esencialmente laminar y el esfuerzo de corte consiste en el esfuerzo de corte laminar que es proporcional a la viscosidad del fluido ya cuando estamos recuerden ustedes cuando estamos en un flujo laminar las capas del fluido están todas ordenaditas y el esfuerzo cortante está relacionado con la velocidad principalmente con la fluya la ley de la pared se correlaciona satisfactoriamente con los datos experimentales para superficies lisas ya que ahí se define un término que es y por un u asterisco y es la posición el u asterisco es una velocidad y partido en nu que debiera ser la viscosidad cinemática y esto para valores de ese término entre cero y cinco con ello el espesor de la subcapa viscosa se puede determinar de esta forma como cinco nu por mu asterisco que es el mu subdelta que es la velocidad perdón un u subdelta que es la velocidad del flujo en el borde de la subcapa viscosa que está estrechamente relacionada con la velocidad promedio en la tubería que es lo que dice la ley de la que la velocidad de la subcapa viscosa se puede expresar en forma adimensional según esta ecuación conocida como la ley de la pared que es y por un u asterisco partido en nu donde y es la distancia desde la pared es decir es el r grande el radio de la tubería menos el r que es la posición donde estoy determinando esta velocidad y nu es la viscosidad cinemática que es mu partido en ro ya entonces de esta ecuación que acabamos de ver se desprende que a mayor velocidad más fina es la subcapa viscosa y más uniforme la distribución de la velocidad que es válido para altos reinos cierto y las características del flujo en la subcapa viscosa establecen el régimen para el flujo en el resto de la tubería por eso es importante esta subcapa viscosa y cualquier irregularidad o aspereza a la que llamamos rugosidad sobre la superficie perturba esta capa y afecta el flujo ya pese a que esta capa es tan delgadita hay cuatro capas recuerden esta es la subcapa más pequeñita la más cercana a la pared y define cómo se relaciona con la tubería entonces la rugosidad es un concepto relativo y tiene significado cuando su altura épsilon es comparable con el espesor de la subcapa laminar ya recuerden que teníamos la subcapa viscosa la subcapa de amortiguamiento la capa de transición y la capa exterior y la capa laminar debiera ser esta capa viscosa ¿cierto? todos los materiales parecen rugosos vistos con un microscopio con amplificación suficiente y aquí ya estamos hablando del material de la tubería y en la mecánica de fluido una superficie se caracteriza como rugosa cuando los pics de rugosidad se proyectan de la subcapa laminar como que sobresalen se dice que es una superficie lisa cuando la subcapa sumerge los efectos los elementos rugosos ya cuando esta subcapa la viscosa es mayor que estos elementos rugosos y las superficies de vidrio y plástico generalmente se consideran como hidrodinámicamente lisos ya aquí hablamos cuando hablamos de rugosidad hablamos de una rugosidad hidrodinámica entonces y aquí está el famoso diagrama de Moody donde yo puedo calcular este f que es un coeficiente de fricción que está relacionado que yo puedo llegar a él determinando el número de Reynolds cierto flujo laminar o flujo turbulento y determinar una rugosidad relativa que este épsilon partido en D este épsilon está tubulado para distintos materiales y el D corresponde al diámetro de la tubería y conociendo el número de Reynolds y el E partido en D yo puedo calcular el factor F en este lugar del gráfico ¿se entiende eso? creo que lo podría explicar de nuevo ¿cómo leer el diagrama de Moody? sí perfecto no te preocupes ya cualquier material de alguna tubería con la que ustedes estén trabajando va a tener un cierto épsilon este épsilon depende del material ¿ya? y depende del material y si y bueno nosotros vamos a tener una cierta tubería con un cierto diámetro entonces nosotros vamos a poder calcular un épsilon partido en D ¿ya? y ese épsilon partido en D va a tener ciertos valores y va a estar tabulado en un diagrama de Moody con estas líneas ¿ya? esta línea es una línea de E partido en D cuando hablamos de una tubería lisa vamos a tener esta línea que está acá ¿ya? sin embargo lo que yo quiero hacer con este gráfico es calcular este coeficiente de fricción que es importante para que yo pueda calcular las pérdidas de carga HL que están relacionadas eventualmente con el H de la bomba y la potencia de bombeo que yo voy a necesitar ¿ya? entonces yo voy a calcular el E partido en D y además voy a calcular el número de Reynolds que es Rho B D partido en Moody voy a calcular estos dos valores con el valor del número de Reynolds que puede estar por acá y el valor de E partido en D que puede ser este que está acá por ejemplo yo los voy a intersectar los voy a intersectar por ejemplo ahí y a partir de ahí si se fijan aquí básicamente sería este el valor del coeficiente de fricción no sé si se entendió mejor sí profe gracias de nada necesito hacer un break necesito hacer un break voy a pausar un rato porque mi hija está en prueba espérenme un bien entonces eso con este diagrama de Moody que nos va a servir para calcular este coeficiente de fricción que es el que eventualmente nos sirve para calcular las pérdidas de carga ¿por qué? porque estas pérdidas de carga nos van a indicar cuál va a ser la potencia de bombeo que nosotros necesitamos mientras mayor sea esta pérdida de carga mayor es la fuerza de bombeo la potencia de bombeo que yo voy a necesitar ahora el flujo esto tenía que ver netamente por el flujo a través de la tubería sin embargo hay otras hay otras causas que hacen que hayan pérdidas de carga ya en un sistema de tuberías típico hay uniones hay válvulas hay flexiones hay codos ramificaciones o conexiones en T entradas salidas ensanchamientos y contracciones además de los tubos ya hasta ahora habíamos visto solo los tubos pero pasan todas estas otras cosas en un sistema típico con tubos largos estas pérdidas son menores en comparación con las pérdidas de carga por fricción sin embargo las pérdidas menores se expresan en términos de un coeficiente de pérdida que es KL ya o coeficiente de resistencia que se define como un HL partido en la velocidad al cuadrado partido en 2G en el caso de una válvula ustedes van a tener que el HL o la pérdida de carga asociada a esta válvula va a ser la diferencia de presiones que se produce en la válvula partido en 2G ya ahora mientras que la mayoría de las pérdidas de carga irreversibles ocurren cerca de la válvula parte de ellas ocurren corriente abajo de la válvula o sea después de pasar por la válvula debido a los remolinos turbulentos inducidos que se producen en la válvula y continúan corriente abajo ya cuando se miden pérdidas de carga menores en algunos en algunos accesorios como los codos por ejemplo la posición 2 debe estar considerablemente lejos corriente abajo decenas de diámetros de la tubería con la finalidad de tomar en cuenta las pérdidas irreversibles adicionales debidas a estos remolinos en decaimiento es decir está la sección donde ocurre donde está esta válvula pero inmediatamente después uno no puede medir la pérdida de carga tiene que situar esta otra medición corriente mucho más abajo ya vamos bien hasta ahí sí profe súper ahora también hay pérdidas de carga menores estas también se pueden expresar en términos de una longitud equivalente haciendo el análogo a cuando trabajamos calculando la pérdida de carga debido a las pérdidas viscosas en la tubería que sería se podría calcular esta longitud equivalente como un diámetro de la tubería por F que es el factor de fricción por un KL y este KL está tabulado la pérdida de carga que provoca el accesorio equivale a la pérdida de carga causada por un tramo de tubería cuya longitud es equivalente y la pérdida de carga total entonces en un sistema de tubería se determina con esta ecuación ahí creo que me faltó un más esta sería la pérdida de carga a través de la tubería y entonces se suma eso para los distintos sectores los distintos tramos que tienen para un cierto diámetro y este es la pérdida de carga asociada a estas a estos implementos menores como las válvulas los codos ya en el diseño final de un sistema de tubería se deben consultar los datos del fabricante particular para cada accesorio eso estas son las pérdidas de carga asociadas a estos accesorios que en el caso por ejemplo de un ensanchamiento repentino ustedes pueden calcular SKL como uno menos la razón entre el área pequeña y el área grande de estas tuberías al cuadrado no existe una relación similar para una contracción repentina ojo pero sí para un ensanchamiento repentino que quiere decir que venía con una tubería de no sé dos centímetros de diámetro y lo pasé a una tubería de diez centímetros de diámetro ahí hay un ensanchamiento repentino las pérdidas de vida expansión o contracción pueden reducirse cuando se instalan cambiadores graduales de área que son cónicos y ahí existen tuberas y difusores que se les llaman entre las tuberías pequeñas y la grande y los cálculos de pérdida de carga se debe utilizar la velocidad de la tubería pequeña como la velocidad de referencia ojo y las pérdidas en los ensanchamientos suelen ser mucho mayores que aquellas en las contracciones debido a la separación del flujo cuando ustedes permiten que el flujo se separe genera una mayor pérdida de carga cuando ustedes hacen que el flujo se junte ya otras de estas singularidades es los codos ya los sistemas de tubería también implican cambios de dirección sin un cambio de diámetro y a esto se le llama codos o flexiones las pérdidas se deben a la separación del flujo en el lado interior y a los flujos arremolinados que se provocan por diferentes longitudes de trayectoria cierto aquí esto sigue una trayectoria más cortita que el fluido que da por acá y se puede minimizar las pérdidas de vidas al cambio de dirección facilitando el giro del fluido al usar codos circulares en lugar de esquinados ya este codo va a generar una mayor pérdida de carga se cae él es mucho mayor que este que es un codo más circular ya que dirige mucho mejor la el cambio de dirección y aquí ya estoy terminando comúnmente las válvulas que se usan en los sistemas de tubería para controlar las razones de flujo al alterar la pérdida de carga hasta que se logre la ración de flujo deseada ya en las válvulas se utilizan para controlar el flujo es deseable tener un coeficiente de pérdida de carga muy bajo cuando están totalmente abiertos de modo que causen la mínima pérdida de carga durante la operación de carga completa cuando están funcionando sin su utilización sin su uso para regular el fluido el flujo existe la válvula de compuerta que se desliza de arriba abajo como una compuerta está la válvula de globo que cierra un agujero colocado en la válvula que sería esta está la válvula de ángulo que es una válvula de globo con una vuelta de 90 grados y una válvula de retención que permite que el fluido fluya solo en una dirección o sea permite que el fluido no se devuelva y esas eran las cosas que yo les quería mostrar como todos estos sistemas o todas estas singularidades que producen pérdidas de carga no sé si quedamos bien con esta introducción teórica lo importante de todo lo que mostramos acá es esto el cómo calcular la pérdida de carga total considerando que hay una pérdida de carga en la tubería porque por esta recuerden por esta sub capa viscosa donde se generan estas pérdidas de carga viscosa y también estas asociadas a distintas singularidades dentro del sistema ya voy a dejar de grabar cómo vamos hasta ahí bien profe súper vamos entonces ahora a trabajar en lo que les había dicho de resolver primero un problema utilizando bernuguí para por si aún les queda alguna duda con respecto a los problemas de flujo de fluidos de la semana pasada y después de resolver ese problema vamos a hacer un break les parece o ya están muy cansados no profe está bien súper estoy buscando el archivo relaciones verbal pediatra y cosas ya les voy a compartir entonces mi pantalla y ya y entonces vamos a resolver un problema de bueno dice pérdidas viscosas pero en realidad vamos a resolver un problema de energía cierto utilizando la ecuación de bernuguí pero con estos términos de pérdida de carga que o de incluir algunos empezar a grabar pero voy a dejar de grabar para no tener grabaciones tan largas 2 2 2 3 2 3 3 Gracias.